La rosa más bonita La rosa más bonita Pero es duro darse cuenta de las cosas Y hoy solo me conformo por mirarla Sus miradas se me claman como espinas Porque ella es una flor, es una rosa Me pasa una espinja que me gusta Y me dije que me quite y me quiera Que ese asco me llevará casada Fue más triste que me haya dado cuenta Que anduve dando vuelta muchos días Y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera me decía Y yo como sin Dios me agachaba Pero es duro darse cuenta de las cosas Y hoy solo me conformo por mirarla Sus miradas se me claman como espinas Porque ella es una flor, es una rosa Ya abuelita ¿Ya qué? Ya están las vacas en el corral ¿Ahora qué hago? Limpiar el granero Para que cuando venga don Fernando Lo encuentre todo listo Pero no te enojes abuelita Si no me enojo Ese es mi carácter Yo te quiero mucho Yo, tú Ándale camine Vámonos pa' afuera Órale Quédese los guacales Mira, mira Parece que traiga parejos, menso Pues si no soy tu burro Pues como si lo juegas Ya, 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 ya Basta de juegos A trabajar Que va a venir el amo Le va a encontrar todo el sucio ¡Anden, juele de caramba a trabajar! Lojos sinvergüenzas Jacinta Dígame, agüe Ya terminaste Ya mero, agüe Y le aseguro Que si es por la comida Don Fernando va a quedar muy complacido Pues quién sabe Porque con tantos años en la capital A lo mejor ya se le olvidó comer a nuestro modo Eva, patrona Lo que bien se aprende Jamás se olvida Pues Dios te oiga, hija Porque nada me daría más pena Que quedar mal con ese hombre Tan bueno Tan generoso Y sobre todo tan humano Ay Yo no sé Que hubiera sido de mí Después del accidente De mis hijos Si él no me ayuda Imagínense Mi nieto Un niñito Yo Una anciana Solos En el mundo Pero en fin Ya ven A nadie le falta Dios Tienes razón, agüe Bueno, apúrense Anden Yo voy al comedor A ver que no falte nada A ver que no falte nada ¿Así está bien la güey? Mira nomás Es la primera vez que haces algo bien Qué raro No me diga eso Usted sabe que aquí estoy nomás para servirla Para servirme a mí A mí nomás ¿Y por qué? Bueno, es que como se nos contó El señor Fernando Había sido tan bueno con usted Pues quise quedar bien con él Gracias, Serapio Bueno, primero Porque yo no conocí ni padre Ni madre Ni parientes Ni nada Y yo la quiero Como si fuera usted todo eso Y segundo Porque usted es aquí la que manda Ay, si no lo obedezco Ay, me da cada bastonazo Mira Si yo les pego Es porque ustedes son como los burros Solo riándolos Burros Cierto Burro Pero burro este ¿Cuándo le doy lata? Siempre la estoy mimando Cañanga, ñangas ¿Quién es el que la consiente? ¿Consentirme a mí? Pelado mugroso Yo no necesito que nadie me consienta ¿Ni yo, abuelita? Tú sí, mi amor Tú eres la abuelita más hermosa de todo el mundo Yo te quiero mucho Como tú no sabes Como nunca a nadie Llegaré a querer Sé que es imposible No debo quererte Pero yo te juro Que no lo está en mí Es algo más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte, más fuerte No debo quererte ¿Qué voy a hacer? Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Orale al pueblo No tarda en llegar don Fernando Tú Sigue limpiando los muebles ¿Y yo abuelita? Tú mi amor Quédate aquí para creerme ¿Y yo abuelita? ¿Y yo abuelita? Yo abuelito mucho de usted Lo que nunca me imaginé Es que tuviera dos hijas tan preciosas Y tan hermosas ¿Qué más les ha contado la abuela? Bueno Lo de la hija y el esposo que murieron En un accidente De ahí para allá Que es usted muy generoso Se la trajo de administrador a la hacienda Y de pilón a su nieto Y eso es muy hermoso ¿Y nunca les dijo qué clase de accidente? No Nunca nos ha platicado nada Don Fernando Válgame Dios Qué bueno que ya está aquí Bienvenido Altagracia Qué alegría volver a verla Esta es Sonia Y esta es Lucía Ella es Altagracia Pero todos le decimos abuela Álgame Dios Mira nomás Pero si cuando se fueron No levantaban ni tanto así Sonia Este es mi nieto Luis Alberto Mucho gusto Encantado Y esta es Lucía Es Lucía Mucho gusto Tú Serapio Ayúdale al pidio con las maletas Ay Hoy hago Ándale flojo Como de rayo Ay Ay no corras tanto Que te vas a caer Bandido este Ándale Píquele ya Oiga pa ¿Sabe quién llegó al pueblo? Don Fernando Carrillo Y sus dos hijas ¿Y sabe qué pa? Que están re te guapotas Don Fernando Carrillo ¿Y tú cómo sabes Que era Don Fernando Carrillo? Pues cuando llegaron Yo me acerqué Pa ver a las chavalas Y oí que todo mundo Le decía a Don Fernando Carrillo Que por qué se fue Durante tanto tiempo Pues que veinte años Que venía pa quedarse ¿Y el que contestó Viene pa quedarse? Sí Vaya mijo Pues creo que ahora sí Vamos a salir de pobres ¿Nosotros? ¿Vamos a salir de pobres? Pues no le entiendo Pa Es una larga historia Mijo Algún día te la contaré Pues salud Opa Salud Mijo Caramba Hacía mucho tiempo Que no comía yo así Qué barbaridad Tendré que dar un paseo Si no me va a dar Una congestión Ahorita le llevo Un cafecito Llámalo al Porsche Allá lo tomaríamos Vengan todos Vengan conmigo Verán que agradable Amén Llá verán Llá verán Mijo 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 No, 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 no. Oye, vato. ¿Eh? ¿A ti cuál de las dos te cuadra? Jeje, voy. ¿Tú crees que esto es para escoger? A mí, cualquiera de las dos. Y si no, con el papá. ¿Eh? Digo, con el papá tengo que hablar para ver cuál de las dos me da. ¡Qué susto me pegó, compadre! ¿Qué pasó? Yo creí que había dado el cambiazo. ¡Caray! ¡Qué bonito es todo esto! ¿Le gusta? En invierno es más bonito. Se pone blanco, lleno de nieve. Parece un cuadro. A usted parece gustarle mucho todo esto, ¿verdad? ¿Cómo no? Aquí nací. Quiero todo esto como parte de mi vida. Ojalá nunca tenga que irme de aquí. Bueno, pero... ¿Por qué tendría que irse? Pues... Porque en la vida hay cosas desagradables. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de la mujer que yo me enamore no le gustara el campo? Eso no tendría por qué pasar. El obviazgo sirve para conocerse. Por ejemplo, yo... Nunca aceptaría a un hombre que no le gustara el campo. A ver, mi Beto. Arránquese como usted sabe. Pruebe. Tengo que agradecerle, abuela, lo bien cuidada que se está haciendo. Oh, qué va. Soy yo, don Fernando. La que tengo que estarle agradecida. Amor. Quiero pedir perdón Por lo que hice llorar A tus lindos ojos Pero no No me atrevo a hablar Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Lo reconozco Amor Sé que tanto lloré Y con creces pagué Lo que te hice Sé que tú Si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Y es muy buena Y es muy buena Y el que yo Siga pensando en ti Que no seas para mí Sea mi condena Caray, abuela Qué bien canta Qué bien canta a su nieto Ahorita me recordó a su padre Que también cantaba muy bonito Y no crea que se me ha olvidado Lo que le dije antes de irme a la capital Cuando usted tenga el dinero Que le presté a su hijo La hacienda volverá a ser suya Y nada de intereses, ¿eh? Ah, qué don Fernando Usted ni la burla, perdón ¿De dónde voy a sacar yo 50 mil pesos? Pero no crea De todos modos Yo le estoy muy agradecida Lo que te hice Sé que tú Si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Y es muy buena Y el que yo Siga pensando en ti Que no seas para mí Sea mi condena Y el que yo Siga pensando en ti Que no seas para mí Sea mi condena La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Pero qué linda canción Nunca la había oído No Nadie la conoce Es mía ¿Eso ya? Ah, qué bonito ¿Y es difícil hacer canciones? No O verá Un día de estos usted y yo vamos a hacer una juntos ¿Y a mí no me invitas? ¿Qué haces tú aquí, Cidronio? Sabes que no eres bien recibido en esta casa Ah, qué abuela, hombre Si no vengo a verla a usted Vengo a ver a don Fernando Cálmese, abuela Yo me encargo de él Déjeme hablarle Bájate, mijo Sí, apá Oye, mijo Sí, apá Vaya que le presenten a las muchachas Para mejor emparentamos con el patrón Está bueno, apá ¿Dónde vas, Capulín? Válgame, Dios No me gusta hacer esto, pero Ya que no hay otro remedio Válgame, Lorencito No es pa' tanto Pasa Estás en tu casa ¿Cómo te va, Luis Alberto? ¿Qué? ¿No vas a presentar a las chavalas? No, Lorenzo No te las voy a presentar ¿A qué muchacho este? Siempre tan guasón Señoritas Yo soy Lorenzo de la Garza Hijo de uno de los mejores amigos de su padre No más, hijo Eso de que don Fernando Es amigo de tu padre Habría que averiguarlo Pobre abuela Muy pronto lo va a averiguar Vénganse, muchachas Ah, si están rete guapotas Siéntense Si están rete chulotas No sé por cuál de las dos decidirme Amigo de don Fernando ¿Amigos? ¿Somos amigos tú y yo? Claro, don Fernando No solamente amigos Si no soy Su más fiel servidor Hablemos claro ¿Qué es lo que quieres? Os verá usted, don Fernando Ando muy escaso de centavos Últimamente me ha ido muy mal Hace 20 años Me hiciste un servicio Te pagué muy buen dinero por él Ahí terminaron nuestras relaciones Caray Caray, patrón A sus hijas no les va a gustar saber lo que yo hice Digo Por mandato de usted Cidronio Espera ¿Usted dirá, patrón? Está bien Tú ganas ¿Cuánto necesitas? Ahora verán Una noche de estas les traigo gallo Será mejor que no se moleste Espérate Este te pega Te pega Vámonos, hijo Ya lo saben Lo prometido es deuda Una noche de estas les traigo serenata Nos vemos, chulas Buenas noches, don Fernando Nos vemos, don Fernando Hasta luego ¡Ahí está! Amén Cuéntanos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tapi ¡Ahí está! ¡Me tu pagar ¡Ahí está! Luis Alberto ¿Para dónde va? Llevo el ganado a tomar agua ¿Lo puedo acompañar? Claro, ¿por qué no? Sabe, canta usted muy bonito Lástima que llegaran los patanes esos a, pues a importunarnos el rato, ¿verdad? Y qué bueno que me detuvieron los muchachos cuando me lo iba a echar encima a Lorenzo Pues claro, si hubiera usted comprometido No, que va, me hubiera puesto como camote ¿Y por qué está tan seguro? Mmm, pues porque él se pasa toda la vida en la cantina peleando Y que yo recuerde, nunca me he peleado ¡Vaca! ¿Sabes? Anoche estuve pensando Está muy rara la amistad esa de... Sidronio con don Fernando, ¿no crees? Eh, creo que mientras tú piensas, yo camello Y eso no está parejo Oye, creo que tienes razón Pues ¿de dónde ese méndigo del Sidronio ha agarrado tanta confianza con don Fernando? A no ser que los dos anden en negocios chuecos Porque ese Sidronio no da paso sin huarache Así es él Ándale, apúrate, apúrate Hay que averiguar qué traen esos dos Porque si traen algo contra la abuela ¿Eh? ¡Ah, hijo! Yo soy capaz de escabechármelo Ya te conozco ¿Eres capaz? Caray, ya me cansé de estar debiendo trabajar Yo me cansé de que ya no trabajes ¿Por qué? Pareces perico engorupado, méndigo Ya, bájate No me gusta verla así, Agüe Es mejor cuando me grita Cuando me regaña Así como que me chiveo Es que estoy muy preocupada desde anoche No me puedo explicar a qué vino Sidronio Ni qué asuntos tiene con don Fernando No me diga que ese infeliz vino aquí a la hacienda Como lo oyes Y no vino solo Sino que trajo al sinvergüenza del hijo Pero qué poca... ¡Silencio! ...manera tienen algunos ¡Cállate! ¿Qué manera de hablar es esa? ¿Vas a ponerle a altura de esos sinvergüenzas? Y nos vamos a callar, Agüe Pero que no le haga daño a usted Porque le juro que lo mato Gracias, Jacinta Gracias Que Dios te lo pague Si Dios me ayuda Te prometo Vida mía Volver contigo Para darte Mucho más Tengo mil sueños Para compartir Contigo Y a realizarlos Dios Me ayudará Solo te pido Que me esperes Un poquito No desesperes Que muy pronto Tú sabrás Que el sacrificio De estar lejos Y no verte El sacrificio Para darte Mucho más Te extraño Tanto Tanto Vida mía Tanto 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 Que hay momentos En que ya No puedo más Quiero mirarte Abrazarte Y besarte Después Después ser tuyo Y volverme A regresar A regresar Si Dios Me ayuda Solo te pido Solo te pido Que me esperes Un poquito Ahora que tengo La oportunidad Si Dios Si Dios me ayuda Volveré Contigo Contigo Vida Para quererte Para darte Mucho más Te extraño Te extraño Tanto Vida mía Tanto Tanto Que hay momentos En que ya No puedo más Quiero mirarte Abrazarte Y besarte Después ser tuyo Y volverme A regresar Si Dios Me ayuda A que mi hijo Tú nomás dime Cual de las dos Te gusta Y yo te la consigo No te entiendo Apá Tú puedes arreglar Que una de las chavalas Sea mi novia A que mi hijo ¿Para qué quieres novia Hombre? No hombre Yo puedo arreglar Que una de las dos Se case contigo ¿Para que me case? ¿Eh? No te entiendo Apá Mira mi hijo Yo tengo a don Fernando Metido aquí Puedo hacer con él Lo que me dé la gana Venga Pa' que le lleves Serenata La que va a ser su vieja Oiga papá ¿Y ahora De dónde sacó Tanto dinero? No te digo Que lo tengo metido aquí En un puño Pero ¿Qué demonios pasa aquí? Es que Ese hombre Nos ha hecho mucho daño Don Fernando ¿Cidronio? ¿Les ha hecho daño? ¿Pero cómo? Sabe don Fernando Ese viejo Es muy méndigo Hace como dos meses Nos tiró al río Todo el maíz Que llevábamos En la carreta Y hace como seis meses Nos quemó el granero Silasio Don Fernando No tiene por qué Enterarse De los problemas De esta casa Él Es el legítimo dueño Y muy libre De recibir en su casa Quien quiera Es el repuñoso De Lorenzo Que trae serenata Va a ver Serapio Ben Voy ¡Gracias! Gracias, Lorencito. ¡Qué serenata tan hermosa! ¡Ay, Lencho! ¡Qué surprise me has dado! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Estúpidos! ¡Pero me las van a pagar! ¿Quién nos va a pagar, patrón? ¡Váyanse al diablo! ¡Muchachos! ¡Muchachos! No se preocupen, yo les voy a pagar. Pero arránquense con la mía. ¡Sale! ¡Ay, mía! Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero. Y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento. Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero. ¡Muchachos! 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 Necesito hablar con usted. Dentro de un rato la espero atrás de la casa. ¿Hmm? Bueno. Buenas noches, don Fernando Buenas noches Buenas noches, abuelita Ya me voy a dormir Buenas noches, hijo mío Buenas noches Me dio mucho gusto cantar para usted Abuela Abuela, quiero hablar con usted Usted dirá, don Fernando ¿Por qué no me había dicho lo de Sidronio? Yo hubiera intervenido ¿Para qué, señor? No viene al caso buscar dificultades Esta gente es muy vengativa No, abuela Esa gente con una palabra mía Óigalo usted bien Con una sola palabra No vuelve a molestar a nadie de aquí Hágalo, señor Hágalo A ver si esa gente nos deja en paz A ver si esa gente nos deja en paz Luis Alberto, aquí estoy ¿Por qué quería usted hablar conmigo? Estoy muy desconcertado ¿Por qué? Hoy cuando le trajo serenata a Lorenzo Sentí mucho coraje Primero no sabía por qué Después me di cuenta Que es por el fuego que usted ha encendido dentro de mí Estoy enamorado de usted La quiero Bueno Es una historia muy larga de contar En la casa La que siempre ha tenido derecho a todo La consentida La preferida de mi padre Ha sido ella Pero Como parece que Que ella también Está interesada en usted Pues Yo creía Yo Yo no soy gran cosa Pero para escoger a la compañera de mi vida Estoy bien seguro de lo que hago ¿De veras? ¿Está usted seguro? Nunca he estado más seguro ¿Quiere que se lo jure? Tú eres el culpable de todo infeliz Te voy a desbaratar Te voy a desbaratar la cara No 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 ¡Gracias! ¿Qué tal, don Fernando? ¿Qué va usted a tomar? Nada, gracias. ¿A qué me mandaste llamar? ¡Ja, qué don Fernando, hombre! ¿Por qué tanta prisa? ¿Tenemos todo el tiempo del mundo? No, Sidronio. Tú tienes todo el tiempo del mundo. Yo no. Yo vengo solamente a terminar con esto y para siempre. ¿A terminar? ¿A terminar qué? Todo. Esta explotación, nuestra amistad, en fin, todo. ¡Ja, ja! ¡Qué don Fernando tan ingenuo! ¿Y no le da temor de que... sus hijas se enteren de mi secretito? Mira, Sidronio, tú y yo somos de la misma calaña. Tan desgraciado has sido tú como lo he sido yo. No me obligues a matarte. ¡Ja, ja, ja! Usted no es capaz de... ¿Que no? Mira, si mis hijas se enteran que fui yo quien mandó matar a los padres de Luis Alberto, me da lo mismo que sepan también que te maté a ti, a tu hijo o a quien se me ponga enfrente. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué le pasó? Me tiró el caballo. Parece que me lastimé la pierna. ¿Me ayuda? ¿Qué le pasa? Gracias por ver el video. 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 Hola. Gracias por ver el video. No tengo hambre. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 No puede ser? ¿Qué? 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 Buenos días, abuela Ahorita vengo Niña, ven acá Ven a desayunar No, no tengo hambre Por lo menos, tómate este vaso de leche Ahorita vengo Ay, qué muchachas estas Sonia Necesito hablar contigo Pero yo no tengo nada que hablar contigo Déjame en paz ¿Qué pasó, Jacinta? Te aseguro que no te arrepientes No, Serapio Te juro que si fuera por mí Ya desde cuándo nos hubiéramos ido Pero me da pena por la abuela Mira Tengo dos hectáreas de tierra Que me dejó mi papá Además una casita Que lo único que necesita es una limpieza ¿Sí? Ya se la daremos Te prometo que en la primera oportunidad Nos vamos ¿De veras? Sí Dame un anticipo, ¿no? Toma Mi amor Ya estoy aquí ¿Mi amor, yo? Bueno, yo también ya estoy aquí Imbécil Imbécil Caray Yo creí que la había cautivado con mis encantos Qué volubles son las mujeres ¿Y yo qué voy ganando con eso? Bueno ¿Podemos quedarnos con la hacienda? No, Cidronio No me interesa Figúrate Yo de granjero Mira, Muelón En la hacienda puede haber mucho dinero Don Fernando es un hombre muy rico Mira, Cidronio Vamos a hacer una cosa Ustedes se pueden quedar con la hacienda Y yo me quedaré con el dinero Y las cosas de valor que encuentre Me parece muy justo Trato hecho, Muelón Te juro que no te vas a arrepentir ¿Eh? Que no me agarre Ya le dije que yo no soy una mujer fácil Me gusta hacerme del rogar Ahora estemos casados Va a ver O si te insiste Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Caray, qué bonita canción Nunca te la había oído La hice anoche No podía dormir Y me puse a escribir Quedó bonita, ¿verdad? Oye ¿Por qué no tratas De hablar con ella? Ya lo hice Ella es la que no quiere Hablar conmigo Sabes una cosa Se me hace que algo Le contó Lucía Ella es la de todo el hijo No andas tan mal encaminado Ella es una mala mujer No sé qué pudo decirle Pero tiene que ser Algo muy grave Me dejas hablar con ella Tal vez yo pueda arreglarlo todo Vas a ver ¿Buscabas a alguien? No, 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 señorita Digo, bueno, sí 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 ¿Por qué no dejas de meterte En lo que no te importa? No, señorita Bueno No entiendo En qué me metí Tú y yo sabemos muy bien En lo que te metiste Así que vamos Fuera Sí, señorita Ya me voy Pero antes Quiero que sepa Una cosa Usted está Perjudicando A Luis Alberto Con cosas raras Que le está haciendo Nomás le digo Que ese muchacho Es como un hijo Para mí Y si lo sigue Perjudicando No me importa Matar o morir Fuera Largo de aquí Está usted despedido Papá Papá ¿Qué te ha sucedido, hija? Papá ¿Qué te pasa? Este hombre me faltó ¿Qué has hecho, desgraciado? Un momento, don Fernando Este hombre Es incapaz De hacer nada malo Yo meto las manos En la lumbre por él Lo conozco Desde que era niño Eso es mentira Usted es una vieja Arguendera Usted no sabe nada No, hermanita Posiblemente la abuela No sepa nada Porque no te conoce Pero yo sí Te conozco, hermanita Te conozco muy bien Inventaste lo de tus amores Con Luis Alberto Solo porque Él me prefirió a mí Hasta inventaste Que ibas a tener Un hijo de él Para que yo lo dejara Eres mala, Lucía Eres perversa Toda la vida Me has quitado Lo mejor para ti El cariño de mi padre Todo Y ahora Luis Alberto Eres mala No es cierto, papá Sueli está diciendo mentiras Ella quiere que me aborrezcas Pero ¿verdad que tú me crees? No es cierto, papá De verdad que no es cierto Te lo juro que no estoy mintiendo Ella tiene la culpa de todo A mí me está mintiendo también ¿Sí? No Sí ¿No? Sí No Sí Bueno, sí Pero yo te digo la verdad Dime que me crees, papá ¡Fernando Carrillo! ¡Eres un tramposo Y un chapucero! ¡Don Fernando! Vengo a cobrar Lo que me pertenece ¿Por qué no te vas al diablo? ¿A qué don Fernando Tanto estarud, hombre? ¡Mire! Le voy a dar tres minutos Para que salga Para que nos arreglemos Y si no salgo, ¿qué? ¿Vos entonces Vamos a comenzar a celebrar? Mira, el pibio Tienes que salir Por la puerta de atrás Tomas el caballo más rápido Te vas al pueblo Le cuentas todo al comisario Y que venga pronto Porque no sé cuánto Podamos aguantar Sí, don Fernando Te vas al pueblo Ah, qué hijo Pues ya no mandó el pidio Pa' pedir auxilio Ahora verán ¡Don Fernando! Ya le contó a la abuela Cuánto me pagó por Matar a su hijo y a la mujer Ay, qué horror Asesino Asesino Maldito Asesino Espérate muchacho, deja que te explique Asesino Maldito Han matado a Luis Alberto No 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 A él no Dios mío A él no Ay, este dolor Este dolor Me muero Me muero Matado a Luis Alberto Voy por Luis Alberto No No vayas, Serapio Te van a matar Pero si no voy Se va a desangrar Espérame Cidronio No dispares No te comprometas Voy a salir No dispares Espérate tantito Espérate tantito, Cidronio Jacinta Jacinta, ven Sí, ya voy Ayúdame Dios mío Ayúdame Es tan santísima Pero qué le han hecho al niño Alberto Cuidado Levántalo con cuidado Sí A la casa Vamos a la casa Vamos, vamos Qué bárbaro eres ¿A qué disparaste? A mí no me dijiste Que iba a haber muertos Yo me largo Espérate, hombre Está muerta Oiga, papá Yo creo que mejor nos vamos Tú también me vas a fallar Ya los tenemos Un poco más y la hacienda será nuestra Le digo que los tenemos en un puño Pero qué no vio Ya fueron por el comisario ¿Y qué? No se van a atrever a acusarnos ¿Cómo está? Vivirá Me odias mucho, ¿verdad, hija? No, papá Pero me has decepcionado Nunca creí que fueras capaz De un acto semejante Pero tú no entiendes Que lo hice por ustedes Por nosotras Por mí, papá Lo único que yo hubiera querido Es Un poco del cariño Que diste por entero a Lucía Tienes razón, hija Pero yo te juro No Por favor, papá No digas más En cuanto puedan Llamen al médico Adiós Adiós, papá Adiós, hija Sí Adiós ¿Qué vamos a hacer, papá? No lo sé, hija Esperar ¿Por qué no le dejas la hacienda? Total Nosotros nos vamos a México Y ya Puede que tengas razón, hija Espera No tires Está bien, sidronio Tú ganas Puedes quedarte con la hacienda Puedes quedarte con la hacienda, sidronio No, don Fernando Aquí nadie puede quedarse con la hacienda Más que su legítimo dueño Luis Alberto Cidronio 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 lo ha confesado todo Queda usted detenido, don Fernando ¿Para qué quiero vivir? ¿Cómo que pa' qué? Pa' que pague lo que debe Que es mucho Vámonos Papá Papacito, no me dejes sola No, por favor Papá 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 ¡Gracias! ¡Luis Alberto! ¿Por qué te vas? Ahora podemos quedar los dos como propietarios de la hacienda. Comenzaríamos una nueva vida. ¿Una vida nueva? ¿Quién es? ¿Tú y yo? No, Lucía. Contigo no viviría ni un solo día bajo el mismo techo. Adiós, Lucía. Y que Dios te perdone todo el mal que nos has hecho. ¿Qué? ¿Qué es lo que Dios te perdone todo el mal? ¿Qué es lo que Dios te perdone todo el mal? No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Con la niña Sonia, también. Puede que hasta con don Fernando. Pero con usted... Dios nos libre. Vámonos, Serapio. ¡Alegrate! ¡Vámonos! 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 Mañana... Cuando te besen otros labios... Te acordarás... De aquellos besos que nos dábamos... Mañana... Mañana... Cuando te liguen otros lazos... Y que te abracen otros brazos... Te acordarás de mí... Mañana... Mañana... Cuando te miren otros ojos... Te acordarás... De cómo te miraba a ti... Te acordarás... Y cuando... Cuando... Cuando ya estés muy cansada... Ya no tengas nada... Vas a querer volver a mí... Vas a querer volver a mí... Te acordarás... Te acordarás... De aquellas noches... Te acordarás... Que nuestro amor... No vuelve proches... Te acordarás... De aquel amor que te entregué... Te acordarás... De cómo y cuánto te adoré... Ay... Por qué... Por qué... Por qué... Por qué... Mañana... Cuando te miren otros ojos... Te acordarás de cómo te he mirado a ti Y cuando, cuando ya estés muy cansada Que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás, te acordarás de aquel día y noche Te acordarás que nuestro amor no me reproche Te acordarás de aquel amor que me entregué Te acordarás de cómo y cuánto te amaré Te acordarás de cómo y cuánto te amaré Voy a acabar Espérate. Espérate.